Estoy con Gwyneth Paltrow, una gran actriz ganadora de un Oscar de un Globo de Oro. Cualquier premio, esa mujer lo tiene. Qué rico estar contigo, qué elegancia. Gracias. Y es impresionante escucharte hablar español. Háblame dónde lo aprendiste. ¿Por qué te entusiasmó aprender español? Bueno, cuando tenía 15 años yo estaba estudiando español en el Colegio Nueva York y la profesora nos han dicho, bueno, hay una oportunidad a ir a España, a estudiar ahí. Entonces yo hacía un intercambio y vivía con una familia en el centro de España, cerca de Toledo. Y me encantó y fue como una temporada en mi vida muy importante. Y me encanta España, la cultura latina. Siempre me voy a México, por ejemplo. Me gusta mucho la cultura, la lengua, la gente. Así que lo aprendiste con la escuela, con la gente, ningún amigo en especial, amiga, nunca. Yo tengo una amiga en Londres que es de Mallorca, se llama Rosario. Y con ella hablo, practicamos, bueno, yo practico con ella. Y también tenemos una niñera de España en casa para que mis niños puedan aprender también. Entonces siempre estamos hablando en español y yo creo que es muy importante. Yo tengo una amiga que hablaba como cinco lenguas o así y ella me decía, una lengua, una vida. Y yo creo que es verdad cuando puedes hablar más de un idioma, puedes entender muchísimo más. Y yo creo que es una experiencia profunda para hablar más de una niñera. Qué bien que por ti y nos ayudas mucho a nosotros. En la película Robert Downey Jr., la conexión entre ustedes es impresionante. La química, espectacular. Y lograste domar a un mujeriego. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, siempre me encanta trabajar con Robert. Él es súper gracioso y la verdad es que es un tipo de genio. Siempre está pensando de una manera muy, no sé, muy inteligente, original. Y para trabajar con él, siempre me siento muy contenta. Y él está siempre muy animado y se pone todo su cuerpo en lo que está haciendo. Y en este, en el tercero, nuestra relación está aún más interesante. También yo pongo su traje de Iron Man. ¿Cómo fue eso? Yo te iba a preguntar. ¿Cómo es vestir y usar el traje de Iron Man? Eso fue muy divertido. Y también mi niño estaba en el set cuando estaba con el disfraz. Y su cara nunca lo olvido. Pero él estaba súper orgulloso de su mamá. Y no estaba muy incómoda ni nada. Estaba bien. Y ya tendremos a la Iron Man, Iron Lady. Sí, exacto. Yo me encantaría. Sería espectacular. Sé que acabas de escribir tu libro, En Cocina. Cuéntame, ¿qué te inspiró a cambiar tus hábitos de alimentación? Porque sé que un amigo especial que tuviste te cambió toda tu alimentación. Hablame sobre eso. Bueno, mi marido y mi hijo tienen alergias a gluten, a trigo, a leche de vaca. Entonces, yo soy la cocinera en la casa y no quería que mi niño estaba comiendo, ¿sabes? Comida muy sano, que no, sin sabor. Entonces, empezaba a hacer recetas con mucho sabor y como comfort food, como albóndigas, pero sin pan, sin huevo, sin queso. Y cosas muy, muy ricos. Entonces, eso fue lo que te cambió. Sí, sí. Muchísimas gracias, Wineth. Es un placer hablar contigo. Y tú no te pierdas Iron Man 3, que a lo mejor es posible que veamos también a Wineth como Iron Lady. Gracias, linda. A ti. Gracias. 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 Gracias.